... ...un monumento que lo que intenta es poner de relieve lo que fue el genocidio armenio, a 107 años del genocidio armenio el municipio de Tigre en conjunto con la Unión Industrial Miguel Arutunian es el presidente de la Unión Industrial y forma parte de la comunidad armenia lo que se intenta con este símbolo es recordar un hecho que fue el primer genocidio del siglo XX el genocidio armenio ellos hablan de memoria, verdad, justicia tres palabras muy caras al sentimiento de los argentinos y el municipio de Tigre acompaña eso este acto está en ese marco en el marco de respetar a las distintas comunidades que hay en Tigre y también su historia este año cumple 107 años del genocidio armenio pero el 24 de abril es día del conmemoración del genocidio pero es también día que tiene otro simbolismo también del renacimiento pueblo armenio este monumento hoy abierto es sobre historia, pasado pero para el futuro y por supuesto mis sinceros agradecimientos al señor intendente, señor Zamora y al Tigre muchas gracias estamos muy contentos si bien es un homenaje a un acontecimiento barbárico pero es importante estar con y haciendo homenaje a la memoria, a la verdad y a la justicia la verdad que muy agradecidos al partido Tigre al intendente Zamora en particular y su equipo hemos logrado hoy inaugurar esta plazoleta armenia y el monumento no me olvides tan importante para justamente homenajear a los mártires y también a intentar de la memoria siga viva y que este tipo de acontecimientos nunca más sucedan con hechos concretos, simbólicos y que esta comunidad que es la comunidad de Tigre le abra los brazos a todas las comunidades del mundo en este caso a través de este símbolo nos estamos hermanando con la comunidad armenia recordando todo lo que es muy caro para ellos en este caso el hecho más trágico que tuvieron en toda su historia que es este genocidio y la búsqueda por sobre todas las cosas de memoria, verdad y justicia